TV Nodo Sud presenta Nuestro Sudeste, una revista semanal que nos permite conocer el sentir y el actuar de las comunidades en esta región de Córdoba. Nuestro Sudeste, un viaje permanente e integrador por la actualidad regional. Bienvenidos una vez más a nos encontramos en la pantalla para recorrer juntos en Nuestro Sudeste, edición 78, conocemos los títulos. Como cada año el pasado 24 de marzo se vivieron en nuestra región actividades por el trigésimo octavo aniversario del golpe de estado de 1976. Educación para la inclusión, herramientas que nos acercan más allá de las diferencias. Noettinger fue parte de la travesía ciclística Sí a la Vida. Fiestas patronales en honor a San José en Ballesteros. Comenzamos a desarrollar todo el material que tenemos para compartir con ustedes. Mi nombre es Natalia, yo soy hija de Humberto Rodríguez, uno de los miembros fundadores de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad. Mi papá, y bueno, acá veo que hay muchos niños y muchos jóvenes, fue expreso de la dictadura por ser militante político y gremial, pero por sobre todas las cosas, mi papá fue un hombre hombre de convicciones. Acepto esta posibilidad porque él, bueno, ya no está entre nosotros para poder contarnos, narrarnos el horror que vivió. Pero es mi deseo y el de mi familia, o sea, continuar con la lucha que él tuvo en contra de la impunidad. Siempre habló, después de que regresó a la democracia y que él estuvo en libertad, pudo contar, y lo hacía en muchos ámbitos, contaba todo lo que había sucedido y siempre luchó junto a muchas otras personas para que, bueno, esos hechos, todo lo que ocurra no quedara impune. 38 años han pasado de aquel fatídico 24 de marzo de 1976, donde la Argentina se sumía en uno de los pasajes más oscuros de su historia. A medida que las generaciones transcurren, se hace necesario afianzar en la memoria colectiva el profundo valor del nunca más. Cada año, creativas acciones nos permiten no sólo recordar lo que pasó, sino además transmitir a los más jóvenes estos hechos para que no se repitan. En este caso, Belville eligió una muestra fotográfica y debate con la presencia de varios protagonistas de ese momento. Estamos realmente muy satisfechos por la convocatoria que tuvimos esta tarde aquí en el Salón Walter de Navasio de la Municipalidad de Belville, donde quedó inaugurada esta muestra itinerante que expone la Secretaría de Derechos Humanos y que cuenta un poco lo que ha sido el recorrido represor del Estado durante el siglo XX. En ese marco, en este marco tan completo que le da a la sala esta muestra, tuvimos la oportunidad de charlar con tres referentes vinculados con el juicio de la mega causa de la perla. En primer lugar, una emoción muy grande porque en los actos de conmemoración y por la memoria de todos estos años, el que participaba era mi padre. Recuerdo que estuve preso con mi padre y con mi hermano. Los tres estuvimos secuestrados y torturados juntos. Y el que tomó, digamos, la iniciativa de participar en las comisiones de derechos humanos y en los actos conmemorativos fue él. Falleció el año pasado, dos semanas después que nosotros, yo y mi hermano, declaráramos en la perla, sabiendo que el fiscal había pedido, por motivo de nuestras declaraciones, la detención del principal represor en la ciudad de Belville, el policía Antonio Reginaldo Castro. Este feriado ha sido instituido como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. De la memoria, porque no celebramos, sino que conmemoramos y reflexionamos juntos sobre un acontecer nefasto para nuestro país. Y lo hacemos, como cada año, para no repetir jamás esa historia. Estas experiencias son muy movilizadoras y muy enriquecedoras. Yo no sé si al final uno no se termina llevando más que lo que viene a tratar de aportar. Bueno, el rol yo represento a víctimas, a sobrevivientes, representamos junto con el doctor Baca Narvaja y la doctora Adriana Gentile, 52 víctimas, 52 querellas en la mega causa de La Perla y de Campo de la Ribera. Y bueno, nuestra labor es el seguimiento de las declaraciones, las preguntas y tratar de esclarecer y probar los hechos de los cuales fueron víctimas las personas que representamos. Con un justo ejercicio de la memoria reconstruiremos la verdad, por dolorosa que sea, verdad que como sociedad necesitamos para tener plena conciencia de cómo y por qué ocurrió, de cómo y por qué soportamos tanto horror y tanto dolor, para que estemos siempre alertas y atentos para no volver a permitirlo. Creo que el eje de la charla, charla de debate ha sido esta tarea incansable, permanente de mantener la memoria activa y cuando decimos memoria no solamente decimos nunca más, no queremos más golpes de Estado, sino también resignificar todo lo que se vivió en aquellos años, antes, durante y después del golpe y traerlo con un nuevo significado, tal vez individual, tal vez grupal, para tratar de entender la realidad que nos toca vivir hoy, me parece que también es otro desafío, no olvidar lo que nos pasó para estar atentos, para defender la democracia, defender este Estado de Derecho, pero también para superarnos, para seguir desarrollándonos como sociedad, eso me parece que es un desafío que es permanente. Nuestro país durante mucho tiempo trató de no mirar el horror, de vivir como si ese pasado no formara parte de lo que somos, pero fue inútil ignorarlo. Hoy, la sociedad argentina en general y esta comunidad belvillense en particular, asumió el desafío de no ignorar que el horror, el dolor y el miedo también atravesaron nuestras calles, nuestras vidas y también transitaron nuestras instituciones. Hoy podemos visibilizar que muchos belvillenses sufrieron la represión y otros pocos formaron parte de la maquinaria del horror. Así, podemos decir con satisfacción que al fin uno de aquellos verdugos, tal como es de público y notorio conocimiento, y me refiero a Antonio Reginaldo Castro, al fin enfrenta en la justicia terrenal la responsabilidad que le ocupo por los secuestros, torturas y dejámenes en los que participo. Pero no fue el único. Por ello, como nos enseña Agustín Tosco, no solo lucha contra la injusticia quien la padece, sino también quien la comprende y se solidariza con ello. Por eso, y en memoria de mi padre, es que en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, los invito a todos ustedes, a sus familias y a toda la comunidad, para que se animen a enfrentar una vez más el dolor a la cara y a denunciar los hechos de sus conocimientos que los belvillenses padecieron. No podemos tolerar que existan otros verdugos que continúen conviviendo en esta comunidad, gozando de impunidad, así como por largos años lo hizo Antonio Reginaldo Castro. Solo así, Belville podrá construir una sociedad justa, libre, en paz democrática y solidaria, pero por sobre todas las cosas, más humanas. Pasaron casi 40 años y seguramente pasarán muchos más, pero será nuestra responsabilidad como ciudadanos, mantener siempre intacto el valor de la memoria. Compartimos la primera pausa en esta edición número 78. Localización de personas, ideal para niños y adultos mayores. Con solo apretar un botón, podrás alertar por pánico, emergencias médicas, asistencia. Llegó sumo personal. Seguridad a tu medida. Solicita tu asesor. En Córdoba 399 o al 41-800. C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C Ya en el segundo bloque de nuestro sudeste En el marco de su cumpleaños número 25 La Escuela para Sordos León Pelegrino de Belville Está desarrollando un proyecto integrador Con todas las instituciones educativas de esa ciudad Expectativas y opiniones en los testimonios de la siguiente nota La escuela cumple 25 años Desde hace 25 años que estamos plenamente integrados a la comunidad Sobre todo a la comunidad educativa de Belville Ya que todos nuestros alumnos están integrados a escuelas comunes A diferentes escuelas han pasado por la gran mayoría de las escuelas de Belville Y bueno, cada vez que hemos cantado el himno en alguna fecha patria Me he dado cuenta que a la gente le gustaba mucho Y muchos se acercaban a decir Que emocionante, nos encantaría saberlo Nos gustaría poder comunicarnos con los chicos Bueno, es un poco difícil enseñarle lengua de señas O a todo Belville y demás Porque es una escuela muy chica Somos nada más que dos docentes Para una población cercana a los 30 alumnos sordos Y no podemos enseñar clases a las personas de lengua de señas Pero lo del himno fue una idea que se fue dando Dijimos que a todos les gusta Con las escuelas donde los pudimos hacer Donde teníamos chicos integrados Les encantó a los chicos Las señas también estaban contentas Y bueno, decidimos que Ya que no nos daba A ver, ni el presupuesto Ni la fuerza humana Para hacer un gran festejo por los 25 años Podíamos hacer una acción educativa Si bien nuestro cumpleaños es El 12 de agosto Empezar con pequeñas movidas Y la primera pequeña gran movida Es que todo Belville Sepa el himno nacional argentino En lengua de señas La experiencia fue muy nueva Porque yo nunca había tenido contacto Con un chico que no pudiera hablar Y uno piensa que ellos no pueden comunicarse Y en realidad Integrarlo y comunicarme con él Fue mucho más fácil de lo que pensábamos Porque precisamente él tiene una capacidad Para lograr comunicarse con el resto Que es innata en él Que no le hace falta el lenguaje oral Y lo otro va surgiendo naturalmente Obviamente tenemos que saber La lengua de señas Para poder comunicarnos Para que él pueda comunicarse con sus pares Porque hay una terminología específica En la lengua de señas Y bueno, la vamos aprendiendo de a poco Con el apoyo de las chicas de la escuela de sordos Que es invalorable Porque cuando uno necesita Se cita, ellas siempre están Y esto del himno Bueno, es una idea De formar a cada docente A cada niño Que a su vez forma A cada padre A cada abuelo A cada tío Para que se den cuenta Que la lengua de señas No es ni tan difícil Ni tan imposible Y que la comunicación Muchas veces no pasa Por saber la lengua de señas Argentina perfecto Pasa por la disponibilidad De dar De querer conectarse De recibir Y que eso es lo más importante Y se está logrando un montón Muchos tienen miedo De integrar chicos Con discapacidades Pero se puede En este caso es posible Y en la escuela Tenemos espacio Para esos chicos Hemos tenido chicos Con otras discapacidades Y también hemos podido Con ayuda obviamente De gente que Es especialista en el tema La discapacidad Es parte de nuestras vidas Que Miremos nuestras propias Discapacidades O incapacidades Que a veces No son de estos chicos Sino a veces Son nuestras Entonces No nos neguemos A integrarlos Los primeros adultos Sordos que estamos teniendo Y que están empezando Con esto de la comunidad Son nuestros egresados Que tienen 25 26 años Pero nunca se fueron Ellos siempre están En la escuela Ante la búsqueda De un trabajo Vienen a pedirnos A nosotros que los ayudemos Si están embarazadas Vienen a pedir ayuda O para ir al médico O para esto O para el otro Si tienen un bebé O si buscaron un trabajo O si encontraron Uno de los planes O si quieren Incribirse en un terciario La cuestión es que O si tienen problemas En tribunales Nunca Nunca egresaron Siguen estando todos Es más Todos los años Todos hacen la ficha Y siguen siendo alumnos Y si no van a clase Van de visita A Sebán Nos maten el recreo Una idea Que va más allá De un simple festejo La excusa De un aniversario Convertida En inclusión Y sin dejar De hablar De inclusión El plan Fines Inició Un nuevo Período Activo Con éxito Existe el artículo 14 De la Constitución Nacional Donde dice Que tengo derecho A enseñar Y aprender Y mi padre Cuando terminé La primaria Me dijo ¿Qué pensás hacer? ¿Trabajar o estudiar? En mi casa Había que llevaba Para el Fideo Todos los días Repetí primero Me llevé Hasta los profesores Cuando uno está En ese momento Que ese adolescente Dice Bueno, es que la escuela No importa Empecé segundo Bueno, quedé embarazada El gordo Y decidí Abandonar Y para acercarnos A la realidad De este programa En nuestra región Visitamos El IPEM Número 126 Ada Eva Simoneta De Pascanas Esta ya es la sexta edición Que tenemos Con el plan En la escuela Y bueno Tratando Como todos los años De darle difusión De que La población De Montemay De que los exalumnos No solamente Los exalumnos Del IPEM Sino Alumnos De otras instituciones Educativas Que hayan terminado De cursar La escuela secundaria Y que por algún motivo U otro No hayan acreditado Todas las disciplinas Tengan la posibilidad De bueno De inscribirse En el plan FINES Y de terminar Y acceder al título Las clases son presenciales Si el alumno No es exalumno De esta institución Tiene que concurrir A la escuela De procedencia Donde terminó De cursar sexto año Tiene que solicitar Que la escuela De procedencia Informe Cuáles son Las asignaturas Adeudadas Mediante una planilla Asistir Al IPEM 126 Con esa planilla Y completar El formulario De inscripción El plan prevé Espacios de tutorías Para las distintas áreas Para la matemática Para la lengua Para las ciencias Sociales Naturales Y también Para aquellas disciplinas Que son De la formación Específica De cada uno De los planes De estudios El tiempo De cursado Depende De la regularidad Con la que el alumno Asista Porque digamos Que es un plan Que es flexible Generalmente Una vez que nosotros Contamos ya Con la nómina De inscriptos Organizamos Como para comenzar Con las clases tutoriales Una reunión En la que el tutor Y el alumno Pueden ponerse de acuerdo Para fijar horarios Y estar en comunicación Constante Como para que bueno Se pueda llevar adelante Porque bueno Lógicamente sabemos Que quienes Acceden al plan Fines Ya hoy son Personas que trabajan Y que por distintos motivos Tienen distintos horarios laborales Y que bueno A veces no es fácil Organizarlos Pero bueno Tratamos entre Desde la institución Bueno De ser accesibles Y bueno Y de tratar de acomodar Esos horarios Para que bueno Para que nadie Quede sin la posibilidad De poder cursar Desde el 2012 Hacia atrás No hay límite de tiempo Si terminaste de cursar El último año De la educación secundaria Y adoblás materias Quieren ayudarte A que alcances tu título El plan quiere ir A donde estoy Es más fácil Porque habrá Teleclases en el canal Encuentro Plataforma virtual A través del portal Edu.ar Tutorías Capacitación a los equipos docentes Distribución de libros de texto Producción de módulos de estudio Provisión de útiles Y equipamiento Nunca es tarde para comenzar Aunque para las grandes ciudades Este tipo de información Pasa desapercibida En el interior Es sumamente importante Difundir aquellos centros Que ofrecen permanentemente Distintas formas De inclusión educativa Final de nuestro segundo bloque Enseguida Regresamos con más Hace algunos años Con la integración De cooperativas Nació Nodo Sud Brindando telefonía A miles de usuarios Sumamos internet Y le acercamos La conexión A más de 1200 escuelas De la provincia De Córdoba Incorporamos Nuestro Junto a las cooperativas De Feco Sur Para incursionar En la telefonía móvil Y llegar A cada rincón De la Argentina Nodo Sud Servicios de calidad A precios competitivos Nodo Sud Telecomunicaciones cooperativas Ya en nuestro último bloque De esta edición Una de las campañas De prevención En materia de accidentes Viales Más importantes De los últimos años Es la que lleva adelante La Fundación Laura Cristina Batistel Y la Asociación Argentina De Familiares Y Amigos Víctimas del Tránsito O como comúnmente Los conocemos Estrellas Amarillas En su travesía ciclística anual Desde Las Rosas Hacia San Luis Tuvieron una calurosa recepción En Nuetinger Vamos a unir Las Rosas Con San Luis Capital Bueno El primer tramo Que hicimos Fue un poco complicado Porque salimos con lluvia A mitad de camino También tuvimos Nuevamente agua Pero Se pudo venir A un ritmo parejo Bien Así que Gracias a Dios Esperemos que nos siga acompañando El viento Como nos venía trayendo Digamos que Más allá de Una mera pedaleada Es Aportar En la concientización En la prevención De hechos viales ¿No es cierto? Queremos Concentrar A los ciudadanos De todos los pueblos A que Tengan conciencia De Que no tienen que tomar alcohol Como también así Que no manejen Alcoholizados Para que usen casco Para que no vayan Más de Dos personas Sobre las motos Para que En los automóviles No vayan más de cinco personas Que no usan celular Cuando no manejan Cuando no se distraigan Con alcohol O otros problemas Que hay Viste Las peleitas Todas esas cosas Cuando Están en los boliches Si uno Tiene que manejar Que no beba Que tome conciencia Del peligro Que es Si no a ellos No le puede pasar nada Puede producir A otra persona Ser víctima O matar a una inocente Y tienen que empezar Empezar a pensar En su papá En su mamá En sus primos Sus hermanos Tomar conciencia Del daño Que producen Entonces El dolor También Que produce A otras personas Si nosotros Estamos para eso Para Que Que Tomen conciencia Y que amen la vida Que eso es lo fundamental Amen la vida Y respeten a todo el mundo Vamos a llegar Ahora Si Dios quiere Bueno Ahora vamos A almorzar Saldremos Hasta Belleville Donde haremos noche Hoy Luego Mañana Salimos Hacia General Cabrera Pasando por Villa María Dalmacio Vélez Sárfidel General Dehesa Y General Cabrera Donde vamos a dormir Después Nos dirigimos El miércoles A Río Cuarto El jueves Salimos De Río Cuarto A Villa Mercedes Y el viernes Unimos Villa Mercedes Con San Luis Capital Donde termina El recorrido Volver a agradecerles Y ojalá Que tengan Si bien es corta La estadía Noetinger Que tenga una buena estadía Agradecerle a los chicos Ciclistas locales Que nos ayudaron A recibirlo A que tengan A acompañarnos Mientras ustedes Estén en Noetinger Y sabemos Y sabemos que también Nos van a acompañar Unos kilómetros De su recorrido Desearle éxitos Y que tengan En el recorrido Que no tengan Ningún tipo De problema Digamos que tenga Un buen recorrido De la llegada A San Luis Y valorar nuevamente El objetivo final Que tiene esto Que es decirle Sí a la vida Estamos muy agradecidos Porque El recibimiento Es espectacular Muy bien Muchas gracias Nos hicieron sentir Muy cómodos El flagelo De los accidentes Viales Es una causa Que nos afecta A todos En esta lucha Estamos todos Comprometidos Gobierno nacional Gobiernos provinciales Gobiernos municipales La justicia Senadores Diputados Concejales Y cada uno De nosotros Como ciudadanos Y para despedir Nuestro programa Pasamos unos minutos Por la fiesta De San José Patrono de Ballesteros Comunidad Que comienza A recuperarse De la reciente Inundación Como todos los años San José Convoca mucho De votos Y este año Bueno De un modo particular Como dijimos Pidiendo Por los que están Sufriendo Todo esto De las inundaciones Entonces Pusimos Énfasis En esas intenciones Y bueno Viendo con alegría Compartiendo Este Este grato momento Gracias a todos Y Los que han colaborado De distintas maneras Y Sepan Que siempre los tengo Como dije En la novena Presentes En En mis oraciones Por lo tanto En el corazón En un día especial Este Con el patrón De nuestro pueblo Que nos cobija De todas nuestras Actividades Y actitudes Un sentido espiritual Muy especial En un día En la que también Bueno Para nosotros Tiene un sentido Doblemente De un mensaje De unión Con respecto A lo que estamos viviendo Por estos días Esto refleja La presencia De la comunidad Religiosa Y bueno El patrono Es Nuestro acompañante Del día a día Todo tiene un sentido Especial De lo que estamos Por estos días Sobrellevando Todo Tiene un sentido Y para ello Bueno Nosotros estamos Junto A toda la fe Religiosa Y a este patrono Nuevamente Lo vuelvo A reiterar Que nos cobija A todos Les deseo Una compañía espiritual Y reflejar Este sentido Que tiene En esta fiesta Tan emotiva Y este día Tan especial Llegamos Así al final De esta edición Número 78 De Nuestro Sudeste Recuerden Sumarse A nuestro Facebook Porque de esa manera Podemos conocer Y compartir Las historias De las diferentes Comunidades De la región Será Hasta nuestro Próximo Encuentro Aquí En Nuestro Sudeste Nuestro Sudeste Es una realización De cooperativas Su decor litoral Entidad Miembro De trama Primera experiencia Audiovisual Integrada por Cooperativas Mutuales Pymes Y sindicatos En el marco De la federalización De la producción De contenidos Audiovisuales Y la difusión Y promoción De los valores Cooperativos Y comunitarios De la economía Solidaria El mundo cooperativo El mundo cooperativo Llega para ponerte A vos En el centro De la pantalla Porque queremos Porque sabemos Y porque ahora podemos Una nueva televisión Es posible Música 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 ¡Gracias!